Muy buenos días, gracias compañeros en estudio, estamos precisamente ubicados en el Estadio Rubén Deras del municipio de Choloma Cortés donde se ha celebrado el Chologol, un espectáculo verdadero, único, que sucede cada año vamos a dialogar con diferentes figuras, personalidades que han llegado para compartir con los cholomeños Sí, es un éxito para todos los cholomeños, que Dios nos da esa bendición nos ha demostrado una vez más que nos ama, que nos portemos bien y en este caso del Chologol, eso es lo que hace el público, eso es lo que hacen los colaboradores los participantes y también ustedes los medios de comunicación es un trabajo en equipo, que hay que agradecerle a Dios y a ustedes también porque imagínense 18 años y no se aburre el aficionado, el pueblo al contrario, lo han hecho tradicional y es de agradecerle nuevamente a todos acá, a todos y la bendición es que cero violencia y una nota positiva para Choloma y para Honduras Pues un buen porcentaje de la taquilla que se ha hecho en este evento Chologol pues va para esa causa, cuéntenos Sí, claro, estamos muy contentos, la gente va muy contenta de aquí y estamos muy agradecidos con el licenciado Oscar, de que él hizo todo el trabajo y pues muy contentos, primera vez que estamos en un evento así y estamos muy agradecidos Respondió el pueblo de Choloma en este evento Así es, estaban llenas las gradas, muchos amigos, mucha gente que no conocíamos pero todo, una fiesta realmente muy bonita ¿Qué mensaje manda la juventud? A veces hay problemas sociales, quizás no solamente en Honduras sino a nivel mundial No, pues sí, hay que luchemos, que tengamos fe y de que pensemos bien antes de tomar decisiones ¿Cuánto tiempo de trabajar en Honduras, Cristóbal? 25 años Milton, como un ejemplo para la juventud, una persona que si no me equivoco tiene 48 años alrededor de 48 años aproximadamente y que sigue jugando al fútbol profesional esto queda como un ejemplo para toda la juventud y para toda la generación hondureña Bueno, yo creo que sí, yo creo que cuando tienes una disciplina lográs todo, lográs todo, sobre todo una estabilidad emocional, psicológica y sobre todo el practicar el deporte es importante Yo creo que la edad hoy por hoy no es lo que realmente importa sino la gana, el deseo de querer seguir trascendiendo en lo que es el fútbol y bueno, y dar a entender de que no hay edad para lo que uno quiera emprender dentro de la vida misma Primera vez que participa en Choloma, en este Cholobol, ¿qué impresión se lleva? La verdad que muy buena, muy buena por parte de la gente, se hizo presente el espectáculo que se dio, el show, los goles Yo creo que dentro de todo, los ojosos que se vieron dentro del juego Esta participación en el Cholobol, ¿qué experiencias dio? No, realmente para nosotros y para nuestra familia es muy importante asistir a estos eventos Primero, para compartir con la gente Segundo, por el fin que tiene, verdad Fin benéfico, aparte de esparcir a todo el pueblo de Choloma que Cholobol se ha convertido pues en una fecha histórica para Choloma pues de paso pues también ayudamos y cooperamos pues con nuestra asistencia El evento Jococerio, Cholobol, en la décima octava edición se ha realizado con un buen suceso donde han hecho recorrido por diferentes partes del municipio de Choloma personalidades que vinieron de horas tempranas para disfrutar con los cholomeños De hecho, pues disfrutamos parte de este evento y ya pues en nuestras manos compartimos compañeros con ustedes en estudio esta bonita medalla que con mucho orgullo, con mucho honor pues portamos ya esta medalla que nos han dado por parte del comité organizador del Cholobol Junto a Kerin Trejo, compañeros, retornamos a los estudios principales